Música Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y les doy la bienvenida a las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes informó que la población total de menores afectados por la pandemia de COVID-19 en Guanajuato con corte al 6 de octubre alcanzaría los 2.196 casos, de los cuales 12 han terminado en defunción, 5 mujeres y 7 varones, 8 tenían de 0 a 5 años, mientras 4 tenían de 12 a 17 años. Entre los casos positivos se alcanzó la igualdad de cifras en hombres y mujeres al llegar a los 1.075 casos respectivamente, es decir, un total de 2.150 casos confirmados. El representante del grupo Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz, informó que junto con el colectivo A Tu Encuentro, han detectado al menos 38 puntos en el estado donde podrían existir fosas clandestinas, al tratarse de zonas donde la Fiscalía General del Estado encontró samentas o restos de personas. El problema expuso es la resistencia de la dependencia y del gobierno a reconocer su existencia. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de este año, suman 1.216 víctimas reportadas. Este número representa el 8.8% a nivel nacional y coloca la entidad solo detrás de Jalisco, que reporta 3.568 personas desaparecidas. Aunque el plan de infraestructura presentado por la Federación dejó fuera a Guanajuato, la esperanza de empresarios es que sigan haciendo gestiones. Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, señaló que esto impactará la inversión de recursos del estado para infraestructura tanto al cierre de este año como durante todo el 2021. El empresario señaló que de no hacer las gestiones correspondientes, no se llegará a los niveles de inversión regulares ni alcanzarán sus metas. Usted está ya bien informado por el momento, pero mi compañera Bania Jaramillo los espera en la noche con más información en las breves nocturnas, además de que puede seguir bien informado también por nuestro portal www.zonafranca.mx y por supuesto por nuestras redes sociales. Hasta la próxima.